Bueno, pues cerró Andrés Manuel López Obrador su gira por Guanajuato con un evento impactante en cuanto al número de asistentes en Celaya, llenando el jardín de Celaya, ahí en la plaza principal de Celaya, donde está la presidencia municipal, los portales, pero además haciendo anuncios importantes, como el del relevo del candidato asesinado en Apaseo del Alto, José Remedio Zaguirre, donde fue impulsada su esposa, al parecer, con el beneplácito de los morenistas, los militantes de este partido político, en Apaseo del Alto, lo anunció el propio López Obrador. María del Carmen Ortiz es el nombre de la viuda de Remedio Zaguirre, quien toma su lugar en la contienda local. Y bueno, López Obrador dejó una huella importante ahí en Celaya, marcando un territorio. Incluso varios medios locales publicaron hoy en sus portadas, reconociendo que crece la presencia del movimiento de López Obrador en Guanajuato, un territorio que hasta ahora ha sido más bien refractario a los partidos de izquierda. Se calculan más de 3 mil personas los simpatizantes del, por tercera vez, aspirante presidencial. Además, hay que recordar que la zona de Celaya, la zona de la Javajío, está impactada fuertemente, es el epicentro, podríamos decir, de la inseguridad y la violencia en Guanajuato. Y esto se hizo presente cuando familiares de jóvenes desaparecidos acudieron a solicitarle a López Obrador que intervenga porque no se sienten atendidos por las autoridades locales. Por si algo faltara, tronó un petardo y se supone que fue algo intencionado, que provocó, por fortuna, muy controlado, una situación ahí momentánea, pues de susto, de pánico entre los asistentes. Luis García estuvo en el mítin, estuvo ahí presente, nos tiene los detalles de la crónica de la jornada del día de ayer del candidato presidencial López Obrador en Celaya. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. A ver, perdón que no te escucho, me falta que ha sonido, perdón. Bueno, ahí me escucho. No, no, tú estás bien, más bien es acá mi audífono. Déjame ver. Buenas tardes. Ya, 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 ya. Luis, adelante. Sí, Arnoldo, te comentaba, pues decía, bueno, está bien, todo lo dicho yo. Así es, como tú ya lo comentabas, Arnoldo, ayer, sorpresivamente, el candidato de la coalición, justo sabemos su historia, la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues llenó, llenó prácticamente la plaza principal aquí en el municipio de Celaya. Luis, había estado ahí otras veces, como precandidato, cuando hacía sus giras antes de que empezaran las candidatas electorales, y no se había visto esta multitud reunirse, ¿no? No, no, fíjate que no, Arnoldo, en todas esas giras que ha hecho el ahora candidato, no se había visto esta multitud en el municipio de Celaya. Déjame decirte y me atrevo a decir que lo muchos que juntaba en esas giras eran de 100, 150 personas en la planta principal de Celaya. A ver, dime una cosa, ¿se notó acarreo, transportación, como le llaman los partidos? ¿Llegaron camiones de otros municipios? ¿Cómo se origina esta presencia notable de partidarios de Morena y de López Obrador en Celaya? Mira, Arnoldo, igual y si hubo acarreo, si te voy a decir por qué, por el lado de qué punto, por el lado de los puntos de los candidatos a presidentes municipales. Llegaron candidatos de varios municipios, entonces traían a su gente en camiones. Le metieron músculo, pues, los candidatos a alcaldes de la zona de la Javajío. Así es, así es, Arnoldo. Pero bueno, esto no pasó en San Miguel Allende ni en San Luis de la Paz, ¿eh? Sí, sí, es lo que comentaban aquí también, que, ¿no? Pescan los cuerpos, por las herpenías de los zapateos, de Juventino, de Villagra. Estamos muy cerca de estos municipios, entonces, pues sí, era lógico que trajeran gente de estas localidades, los morenitas, Arnoldo, pero sí, déjame decirte que la mayoría fueron de aquí, de Celaya, de varias comunidades. No sé cómo se transportaron, Arnoldo, no se vieron camiones por ningún lado. Yo los estuve buscando precisamente a los alrededores. No vi camiones donde se transportaba la gente, pero sí, sí, fue un evento muy, 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 muy. ¿Entusiasmo de los asistentes, Luis? Sí, 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 era un entusiasmo, lo fue bien recibido. Tanto él como el candidato a la abogadera también de Carlos Sete y el Arnoldo también se fue muy bien recibido aquí, en el municipio de Celaya y de los morenitas de la región Lajabajío. Y donde, como tú ya lo comentabas, primeramente el que anunció lo de la candidatura de la esposa de José Remedio. O sea, Arnoldo nos daba a conocer primeramente. Bueno, ese fue un momento ahí, una sorpresa dentro del mitin, ¿no? En lugar de únicamente, bueno, lamentar la muerte que ocurrió hace una semana, una semana menos un día, López Obrador sale con esta carta, la carta de la esposa, que seguramente es algo que se cocinó a lo largo de la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Se cocinó a lo largo de la semana, Arnoldo. Ahí mismo daban a conocer que la esposa de José Remedio, quien era el candidato y lamentablemente fue asesinado, había aceptado la candidatura ocupada en lugar de su esposo, la señora María del Carmen Ortiz. ¿Ella ha participado en política o, digo, por qué se tomó esta decisión? Me recuerda un poco lo que pasó también en Jerecuaro, cuando asesinaron al candidato electo del Partido Verde hace tres años, Luis. Sí, yo creo que lo que hizo que aceptara la candidatura fue, los seguidores de Remedio, Arnoldo, son bastantes. Era lógico, se miraba que iba fuerte, ahora se hizo, Arnoldo, a la alcaldía. De hecho, el sábado que fue, se pedió mucha gente, le pedía que fuera la candidata, que fuera la candidata, no lo que ocupó en este lugar. Y pues, como tú dices, en el transcurso de la semana con el partido, con los dirigentes, se estuvo cocinando esta posibilidad. Y ayer, pues, se da a conocer de manera oficial. Nada más falta que lo oficialicen ante el Instituto Electoral, Arnoldo. Pero la señora estaba ahí, ¿verdad?, en el templete. Sí, 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 estaba en el presidio. Me estaba acompañando a Andrés Manuel y al candidato a gobernador y a los otros candidatos, tanto a diputados federales y senadores, Arnoldo, estuvo ahí. Déjame decirte que lo que llamó la atención y, pues, quebró a la gente, a Arnoldo, casi también ya empezaban al borde del diámetro, fue cuando Andrés Manuel pide a los seguidores, le apasó el alto, que estaban ahí presentes y que pedían justicia. Y gritaban, y cuando Catulina acabando decían que no hay medios, no ha muerto, que la lucha sigue, al mismo tiempo pedían justicia, Arnoldo. Entonces, el candidato traía un movimiento fuerte en la Paseo del Alto, Luis. Sí, 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 bastante fuerte, es bastante fuerte. Ahí ha gobernado ya Movimiento Ciudadano y creo que él viene de Movimiento Ciudadano, ¿no?, o venía. Sí, sí, él de hecho fue funcionario y los cargos que ocupó fue con la administración de Jaime Hernández. Sí, Jaime Hernández Centeno. Centeno, quien fue alcalde de Movimiento Ciudadano. Bueno, en estas alianzas y coaliciones que se dieron, pues no se logró algún acuerdo, Arnoldo, y Remedios decidió no separarse del Movimiento Ciudadano e irse a Morena. Bueno, Luis, tenemos el inserto, la parte donde, creo que es donde López Obrador habla del tema, ¿no? Sí, 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 por eso tenemos algo. Vamos a escucharlo y ahorita seguimos. Me sigues comentando lo que pasó ayer. También, pero con todos mis sentimientos, se los pido que voten por Carmen Gortiz Terrazas, la esposa de Remedios Aguirre. Justicia, 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 Justicia. Justicia. Justicia, Justicia, Justicia. Voten parejo. ¿Para qué? Ahí estaba Ricardo Sheffield. ¿También dijo algo Ricardo Sheffield? Ricardo Sheffield hablando pues lo que ha venido diciendo que se criminalizó la muerte o a José René dio a Arnoldo y también pidió el apoyo para la señora. Tenemos también un inserto sobre eso, ¿verdad? Sí, 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 también tenemos. A ver, la parte donde interviene el candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield. Tan así que Carmen, Carmen valientemente aceptó ser la candidata en Apaseo, El Alto. ¡Eso es valor! ¡Eso es valor! ¡Esa es la mujer guanacuatense que se levanta ante el importunio, la violencia que prive en este Estado! ¿Pero qué hemos recibido de este gobierno de Guanacuato? Les voy a decir. Bueno, ahí se corta la transmisión, pero ¿qué dijo Sheffield? ¿Qué hemos recibido de este gobierno de Guanacuato? Si me puedes completar la frase. Pues hemos recibido por inseguridad la no indiferencia por parte del gobernador, deslindamientos de sus responsabilidades y básicamente fue lo que decía su candidata a la gubernatura del Estado. Platícame rápidamente de esta familia de los jóvenes desaparecidos en Celaya, los jóvenes, dos jóvenes hermanos que desaparecen a los pocos días que se supo también de la familia desaparecida, levantada, secuestrada en su propia casa. Ellos se presentaron con López Obrador ayer, Luis. Sí, 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 Arnoldo se presentaron, de hecho en la patadela ellos pasaron primero con las pancartas de las fotografías de los jóvenes, recuerdo que son dos jóvenes, 17, 18 años de Arnoldo, desaparecieron también la madrugada del 29 de abril. Son de apellido, todo Arnoldo, ellas se acercaron, pidieron apoyo, ayuda para seguir buscando a sus hijos. Se dio esto espontáneamente, Luis, o sea, ¿los llevaba alguien, algún morenista o llegan solos al mitin? No, 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 déjame decirte que llegaron solos, yo los había observado desde antes de que llegara el candidato, antes de que se llenara la plaza, sin embargo, no pude abordarlos antes a la hora de que nos descargaron en los candidatos presidenciales, ya no pude salir, sin embargo, sí pasaron por las vallas. ¿Se quejan de falta de atención del gobierno local a su denuncia? Hasta cierto punto, Arnoldo, que no les han dado ninguna respuesta, que solo les dicen que están trabajando en el asunto, pero sí, 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 se quejan de que no han habido respuesta por parte de las investigaciones al respecto, Arnoldo. Correcto. Bueno, y para completar, y por si faltara algo, un susto se llevaron ahí, Luis, contronó un petardo en alguna parte del mitin, ¿no? Sí, Arnoldo, ya estaba casi, pues, no, no, no estaba a la mitad, por terminar, perdón, el candidato a gobernador, cuando se presentó esta explosión de un petardo. ¿Tienes video con audio? Sí, tenemos un aumento de video. A ver, vamos a escuchar la parte donde está ahí este petardo que provocó algo de conflicto, por fortuna no pasó a mayores, pero sí, delicada situación, parece una provocación. A ver, vamos a escuchar. Aléjense de la camioneta blanca y de los vehículos de la parte de atrás, por favor. No se preocupen, fue algo de humo de la planta eléctrica. Yo sé que estamos ya muy nerviosos en Celaya y Guanajuato, con justa razón los entendemos. Pero aquí, en Celaya, donde se escribió parte de la historia de la revolución mexicana, aquí mismo vamos a escribir la historia, vamos a escribir la historia de la cuarta renovación de México. Luis, no se alcanza a escuchar el petardo, me imagino que, digo, no sabías que iba a pasar, empezaste a tomar video después de que tronó, pero ¿fue algo fuerte? Sí, sí, sí. Bueno, sí fue fuerte, amigo, déjame decirte que todos nos recordemos. También brincamos, la gente empezó a correr. De una especie que de paloma o algo así. No, no era, ¿cómo te diré? Era un tipo salchicha, como un cañón, una mierda, sí. Una salchicha pues es un explosivo de cierta magnitud, ¿no? Sí, 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 pero sí, sí fue un susto que nos llevamos todos el día de ayer. Nadie resultó herido, ni nada, ni por la confusión que se dio y que alguien no había podido resultar golpeado o tumbar a alguien, no pasó nada. No, no, afortunadamente no pasó nada, no, ningún lesionado, ni golpeado ni nada, pero sí, sí nos llevamos un... ¿No hizo alusión ya López Obrador a eso? ¿Perdón? ¿Ya no hizo alusión López Obrador a eso? No, ya no hizo alusión, no, porque ya no tuvimos la oportunidad de preguntarle, porque lo sacaron rápidamente del... Entonces, Monreal se llevó el explosivo, el petardo, lo que haya sido. Sí, sí. Vamos a ver qué hace con él, si presenta algún tipo de denuncia. Se lo llevó él en sus manos, a lo largo, y no lo soltó desde que se lo entregaron, no lo soltó, se bató y se lo llevó a su camioneta. No, Ricardo Monreal es un político experimentado en temas también de inteligencia. ¿Quién sabe qué va a hacer con eso? Puede ser una denuncia, pues... Vamos a ver qué pasa. Bueno, Luis, finalmente, ya terminando este tema de la política, pasando a otro... Pues, coincidiendo con la presencia de López Obrador, ayer la zona Laja Bajío tuvo otro día violento, por lo menos cinco personas ejecutadas en municipios de esa zona. Sí, 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 Eduardo. Sí, los restos tirados. Sí, fue en uno... Déjame comentar que uno fue en San Juan de la Vega, otro fue en la comunidad de... Ay, se me fue el nombre, después la ha encontrado la otra víctima, Roldo. Villas del Pedregal, Villas del Romeral, dice tu nota. Lo que te iba a comentar, Villas del Romeral, ahí fue escribillado un hombre en el interior de su casa, Roldo. Llegaron hombres armados, ingresaron y los dispararon para después darte la fuga a quien se la haya hecho. Y, bueno, la policía municipal totalmente rebasada, el mando único virtual que existe ahí, pues, tampoco da mucha respuesta, ¿no? Sí, 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 también, Roldo. Y en el municipio de Cortazar, en la comunidad de Petace, también fue localizado un hombre amordazado y con disparos de arma de fuego, Roldo. Cinco muertos hay en esa raya. Bueno. Luis, correcto, ¿algo más que agregar el día de hoy? ¿Cómo están las cosas? Pues, por ahorita todo está traslado, Roldo, no tenemos, nada más, un fatal accidente, Roldo, en la mañana de una patrulla de dos elementos, donde iban dos elementos de la policía municipal que se impactaron de frente contra un camión que llevaba personal de alguna empresa, Roldo. No tenemos exactamente ahorita la mecánica, ¿cuál de los conductores fue el que...? El responsable. La culpa. Entonces, ¿la patrulla llega y se estampa con el vehículo de personal por atrás? De frente a los dos puntos, de frente a los dos elementos de seguridad pública. Desafortunadamente, uno de ellos, por alguna tarde, murió, estando recibiendo atención médica. ¿Un elemento muere y otro sobrevive? Está bastante grave, sí, a todos, uno está todavía grave, recibiendo atención médica. Pero esto sí fue un accidente. Sí, sí, sí fue un accidente y hay cuatro personas mal lesionadas del camión que transportaban los trabajadores. Pero eso fue, bueno, pues mal y de mal a la policía de Celaya. Qué barbaridad. Pues gracias, Luis, por el reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otra información. Gracias. Gracias. Gracias.